San Gil, ven, presente, toda Venezuela Manegrita llamaba su madre, y así le decía Te amo demasiado, nací para adorarte Te amo demasiado, nací para adorarte Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Si no vivo mil años, mi alma de quererte Si no vivo mil años, mi alma de quererte Quien pudiera vivir mil años para amarte Por ti quiero existir, permíteme cuidarte Si mil años viviera, mil años te quisiera Si mil años viviera, mil años te quisiera Sandy Lane, la consentida La conocí en la taberna, la vi, me di una copa de vino Le dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos, hasta el alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco, le di como recuerdo de anillo Volveré Volveré Porque te quiero, hasta tu cuerpo volveré 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 Serás mi estrella Serás mi estrella si tú me esperas Ya pienso más en ti No quisiera vivir, pensando no ser dueño de tu amor Solo, quisiera ser yo solo Quien te beso Quien te bese y te acaricie Paso el tiempo y siento la fuerza Que nutre más el amor, que aumenta la intensidad de mi corazón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Sandy Lane Tecnológicamente inalcanzable Sandy Lane, la única y verdadera representante de Caracas. Sobre mi almohada, sueño con tu cara, cuando me despierto. Ya no encuentro nada, y ya te marchaba, no te dije nada, pero si recuerdo, tu triste mirada. No me vives, no me hables, que mi corazón sea muerto. Cobarde, cobarde. Desnuda canta la mañana, que será de mi amor perdido. No siento nada si no estás aquí, eres mi fuente, mi pan, mi vino. Quiero sentar de flores tu jardín, amanecer enredado en tus pelos. De pronto pude cuando comprendí, que sin tu amor el cielo no era el cielo. Y fui buscando tus besos, en otros besos, en otras manos, en otro lecho. Y me sentí vagabundo, en otro punto, un ser extraño, sin amor. Me gusta mirar tus ojos, que aún no aprenden a mentir. Me gusta mirar tu boca, hecha para sonreír. Me gusta mirar tu pelo, cuando te lembre del viento. Me gusta sentir tus manos, y tu aliento. Me gusta escuchar tu voz, y su acento. Y las palabras que son, ruidos de tus pensamientos. Me gusta cuando me dices, que estás tan enamorada. Que tus mejores momentos, son cuando estás a mi lado. Y si esto no es amor, ¿cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir, lo que no puedo explicar? Solo diciendo, que te quiero y no comprendo. No he podido vivir sin ti, no he podido vivir sin ti, no he podido vivir sin ti, hasta este momento. Nuestro balcón, su misma copa. Luna, dime tú si ella me quiere, como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere, una sola vez. Sandy Lane, esto no es lo mismo de las demás, esto es el verdadero y auténtico poder, que siempre han querido dar. Me levanto de la cama tarde, que alegría, otro día nace. Me levanto de la cama tarde, que alegría, otro día nace. Me levanto de la cama tarde, que alegría, otro día nace. Se mete en cada rincón, hoy me suena el reloj, gracias por ese favor. Peino mi cabello, aunque no lo crean, veo en el espejo, que no soy tan fea. Voy a la cocina y abro la heladera, se acabó la leche, tomo lo que sea, y abro la ventana y dejo que me toquen. Sandy Lane Y que me importa que vivas con otra que te da dinero, si ya terminamos, si ya no te quiero. Amor comprado, el que tú has buscado, no hallarás conmigo, prefiero un mendigo, a volver contigo. Tu amor por dinero, es amor malvado, y a ti te han comprado, besos callejero. Y que me importa, saber si tú tienes una en cada esquina, si estas son mujeres, de la mala vida. Y esto es, Sandy Lane Si supieras la falta que me haces, no dejarías que me mate este dolor, vendrías conmigo aunque pase lo que pase, y escribirías lindas frases de este amor. Tú has construido lo más grande de mi vida, lo más difícil y lo más elemental. Has levantado como un roble mi alegría, mi estado físico y mi vida espiritual. En otras palabras, Me desvelo por la noche imaginando, que te amo fuerte y que me llenas la existencia, ya me declaro un estado de emergencia, ven a mi lado que lo estoy necesitando. Si supieras que baño la almohada, de sudores y lágrimas amargas, fiebre, de ti yo tengo fiebre, mi cuerpo tiene fiebre, fiebre de ti. Fiebre, de ti yo tengo fiebre, mi cuerpo tiene fiebre, fiebre de ti. Sandy Lane La consentida Mi corazón amaneció prendido en fuego, 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 fue un morenito que pasó cerca de mí. Mi corazón amaneció prendido en fuego, 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 fue un morenito que pasó cerca de mí. Su clase es el Medicaman Uní Desde Caracas y sin límites, suena Sandy Lane Su clase es el Medicaman Uní Su clase es el Medicaman Uní Mi Medicaman Uní Mi Medicaman Uní Mi Medicina Mi Medicina Eres tú Siempre te amé, pero callé, nunca pude demostrarte nada. No sé por qué No sé por qué no viste tú algo raro en mi mirada Su clase es el Medicaman Uní Su clase es el Medicaman Uní Su clase es el Medicaman Uní La Concepción Mi Medicaman Uní Mi Medicaman Uní Mi Medicaman Uní Juan Güey Con calzas y mochilada Con calzas y mochila y abarcas de punta Esta es la compañía móvil más cotizada y avanzada del territorio nacional La de mayor movimiento, la más vista, la más cotizada La más buscada por la juventud venezolana Sandy Lane La Consentida Que me busquen a partir de que yo me voy a parrandear Agua externa, lagua externa, lagua externa en carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna el carnaval Yo quiero estar en Barranquilla, mis amigos visitar Saludar es el poder a la reina de este cantar La guaterna, la guaterna, la guaterna el carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna el carnaval Ay, la guaterna, ay, la guaterna Si quieres saber lo que es guaterna, son partidas de carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna el carnaval La Guacherna, La Guacherna, La Guacherna y Parnaval Y me tiran para allí, y me tiran para allá La Guacherna, La Guacherna señores pero que ganen La Guacherna, La Guacherna, La Guacherna y Parnaval Mi mujer ya me está consumiendo Sandy Lane, la consentida Estoy de comer, comer en mis sentimientos Comer en que está cayendo, comer en que está comiendo Pero no, pero no, me escuchabas En la culpa mi palabra se quedó Soy el malo que cayó, por mi mala suerte Me dejó, queriendo, la tanto Porque yo no sé, porque yo no sé Me dejó, queriendo, la tanto Porque yo no sé, porque yo no sé Come, hey, ay, come, hey Come, hey, ay, come, hey Vuelve a mi lado, 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 hey Sandy Lane El doctor me dio tres meses de vida El doctor me dio tres meses de vida Un año pasó, viviendo sigo yo Un año pasó, viviendo sigo yo No sé qué pasó con ese doctor No sé qué pasó con ese doctor Pero sigo vivo, que el problema es el peor Pero sigo vivo, que el problema es el peor Mi doctor me dio, usted morirá Mi doctor me dio, usted morirá Empecé a gozar, y a la cárcel fui a parar Empecé a gozar, y a la cárcel fui a parar Sandy Lane Ecnológicamente inalcanzable ¿Qué hiciste? Abusadora Ahora sí, te mata la pena Mientras yo gozo Una mujer buena Mientras yo gozo Una mujer buena Casey Censadora Censadora Casey Censadora Censadora Abusadora 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 Cuando me dejaste, tú no me querías Cuando me dejaste, tú no me querías Vivía sufriendo de noche y de día Yo vivía sufriendo de noche y de día ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Desde Caracas Y sin límite Suena Sandy Lane La consentida Oye, me Sergio, qué bien te ves Y tú también te ves muy bien, Charlie Ah, que nosotros usamos marcas Vamos a decirlo cantando Tengo un traje de Isanglores Un perfume de Paco Raba Seis corbatas diseño carca Como toda la gente Otra misa que son cachanes Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Un reservio valente Como toda la gente Sandy Lane La consentida Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero Aunque no llegues primero Un caballito cerrero Que no corra por dinero Un palmaro, un riachuelo Un pedacito de cielo Mírate de alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida echoes en el tiempo Sandy Lane La consentida Caminando Por la vida Oh, la mirada perdida Caminando Por la vida Oh, la mirada Cuando notes que al besar no se estremece tu cuerpo Cuando no hay emoción en tu corazón Si desvías la mirada en vez de dar una sonrisa Si no ves la vida del mismo color Es que te estás cantando, dudas de que estés amando Tu inquietud te está pidiendo una nueva emoción Sandy Lane, presente en toda Venezuela Mi cara más bonita tiene esa niña Mi cara más bonita, mi verdad Mi cara más bonita yo quisiera enamorarla Mi cara más bonita es que se vea y a la Cuando yo la veo a ella Siento en mi frío y calor Sus ojos son dos estrellas Que alumbran mi corazón Que cara más bonita tiene esa niña Que cara más bonita, mi verdad Que cara más bonita yo quisiera enamorarla Mi cara más bonita yo quisiera enamorarla Ella no mira y me mira Queriendo disimular El viento me trae su aroma La tengo que enamorar Ladies and gentlemen We now will send The great music Of the New York Band Por no hacerle casa a mano Me metí en tremendo liro Por no hacerle casa a mano Me metí en tremendo liro Me dijo que no colgara Y no te vas a golear contigo Me dijo que no colgara Y no te vas a golear contigo ¿Quién fue? 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 Todo el mundo sabe Pero yo no sé Rufu-boru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru- She'll come on and ask me, with the music you want to dance, with the music from Africa, I say, I say, I say, I say. Ana María, dime qué sientes cuando me paro, así de frente. Ana María, dime qué sientes cuando me paro, así de frente. Guay, guay, sí lo siento, guay, guay, un poquitito, guay, guay, sí lo siento, guay, guay, un poquitito. Ok, familia, el coro dice, mamá no quiere que yo colé. Mamá no quiere que yo colé. Mamá sí quiere que yo colé. Ole, 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 ole. Sandy Lane, la consecutiva. Y hasta aquí llegamos con el sonido de ¡Sandy Lay! ¡Sandy Lay! ¡Sandy Lay!